Dios los bendiga mucho hermano, quería bendecirlos hoy con una oración para comenzar esta semana, verdad, que sea una semana que empecemos lleno de bendiciones y de cosas buenas que vengan de allá del cielo. Padre, gracias Señor, gracias por todo lo que haces por nosotros Señor, que sea una semana bendecida Padre amado, gracias porque eres el Rey de Reyes y Señor de Señores y podemos confiar que nuestras vidas están seguras en tus manos Señor. Ayúdanos a ser cada día mejores personas, a crecer Señor, a que puedan ver el Espíritu Santo Señor depositado en nosotros Señor, que cada día seamos mejor Padre amado y podamos cuidar más este templo Señor, este templo de tu Espíritu Santo. Que seas tú bendiciéndonos, guiándonos, dándonos el discernimiento para poder tomar las mejores decisiones en esta semana Padre. Que seas tú guiándonos y que nosotros podamos escuchar tu voz en todo momento Padre amado, que nos puedas llevar por los caminos que tú quieres llevarnos Señor. Y cuando las cosas no salgan de acuerdo a nuestro plan, saber Señor, que tú siempre tienes un plan y aunque nuestros planes fracasen, nada se escapa del tuyo Señor. En tus manos estamos Señor, en tus manos estamos, este y todas las semanas Señor. Bendice a todas estas personas Señor que les llegue este mensaje con salud Señor, con discernimiento, con esa paz que sobrepasa entendimiento y guíalos Señor para que puedan ser cada día más como tú Señor. Y puedan bendecir a todos los que rodean Señor, que el amor sobreabunde en su hogar, en su trabajo, en todas partes Padre amado. Y que puedan tener una semana bendecida y llena de victorias Señor, y en tus manos Señor. Dejamos esta semana, todo esto lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, amén. Dios los bendiga, espero que comiencen una hermosa semana bendecida, verdad. Primero Dios y después poco a poco todo va cayendo en su lugar. Los amo, Dios los bendiga mucho.